Que la buena vibra se contagie, que la buena onda llegue al sol, que las cosas bellas de este viaje pinten de color tu corazón. Hola, qué tal, buenos días, bienvenidos. El gusto enorme, el placer enorme a la tercera emisión de la semana desde el Salto República Oriental de Uruguay, en vivo, ¿no? 11 de la mañana y poquito, luego vamos a tener la repetición. Hay gente que lo ve a la tarde, hay gente que lo ve a la noche, hay gente que lo ve temprano, en la madrugada, hay mucha gente que nos ve ahora que está allí en sus casas. Bueno, no es un buen comienzo porque, Rodrigo, hace momento nada más, te doy la bienvenida, hace momento nada más, la mañana, bueno, lamentablemente está el segundo fallecido en Uruguay. Sí, qué tal, buenos días, Víctor Hugo, buenos días a todos. Se confirmó la segunda muerte, en 61 años tenía la persona, un doctor, un médico, que, bueno, que tenía varias patologías previas. Ya el observador está informando algunos detalles, algunos datos filiatorios de esta segunda víctima mortal del COVID-19 aquí en nuestro país, que, bueno, va siguiendo un poco ese porcentaje que se preveía en un principio, ¿no? Hay un promedio de mortalidad entre 1,5% y 4%, dependiendo de cada país, hay ciertas diferencias, pero bueno, Uruguay no es ajena a esa realidad y más aún en aquellas personas que son pacientes considerados con patologías previas y el grupo de mayor riesgo, ¿no? Claro, uno ve, uno ve, por ejemplo, se despierta con noticias o trata de informarse para venir, para hablar, para contar, pero sobre todas las cosas para que realmente prestemos atención y no bajemos la guardia, no bajemos, no bajemos en ningún momento, más en esta, la próxima semana, me atrevo a decir que todo este mes de abril que comenzamos hoy, es un mes de sumo cuidado para que esto realmente no se escape de las manos, ¿no? Van en el que darnos en casa, realmente que salgan a trabajar aquellos que tienen que hacerlo, tanto la seguridad, tanto los enfermeros, la gente que tiene que estar en supermercado, la gente que anda repartiendo mercaderías, la gente que va, que hoy precisamente comienza la zafra también, a tener mucho cuidado y aquellos que pueden quedarse en la casa realmente hacerlo, porque estaba mirando imágenes que llegan de otros países, que a veces uno fija siempre en Italia o en España, en cualquiera de los dos lugares, en España en las últimas 24 horas 800 muertos, 800, ¿no? Y dice que España recién está llegando, va a llegar al pico, recién. En Italia también ahora venían muchos recuperados, pero también hay como que se estabilizó y tenemos que mirar, porque ¿cuánto le llevamos diferencia a ellos? ¿Cuánto tenemos a favor nuestro, Rodrigo? ¿Un mes? ¿En qué sentido? ¿En tiempo? Claro. Cuando tomamos las precauciones, ellos ya se le iba a escapar o ya se daba cuenta de que iba a ser terrible lo de ellos. ¿Cuánto hay de diferencia en Uruguay? La ventaja de América Latina fue el tiempo, justamente. Acá cuando se dan los primeros casos positivos, que se confirman por parte de los gobiernos, no solamente en Uruguay, en Brasil, en Argentina y Chile, ya había experiencia en otros países, principalmente en Europa, sobre qué tipo de medidas había que tomar y cuáles eran las más efectivas ante la aparición de un brote epidémico de coronavirus en este caso. Bueno, cada gobierno tomó una decisión distinta, pero está claro que las medidas que tomaron en su momento tanto Italia como España no fueron las mejores, por lo tanto son los países más afectados. Boris Johnson hizo lo mismo en Inglaterra y después tuvo que cambiar su postura, incluso hoy dio positivo por coronavirus. Hace pocos días que se confirmó la noticia. Es uno de los primeros líderes mundiales en dar positivo para esta enfermedad, para este virus. Pero hay otros países donde también sus líderes no le prestaron demasiada atención al virus. En el caso de AMLO, de Andrés Manuel López Obrador, el presidente de México, quien dijo que el país tenía que seguir funcionando y de repente la cantidad de casos comenzaron a aumentar y ahora se implementan medidas cuando ya hay más de 5.000 afectados en todo el territorio nacional. Mientras que en Brasil, bueno, Bolsonaro parece que empieza a cambiar un poco la forma de ver y su discurso respecto a esta enfermedad porque dijo que es uno de los mayores desafíos que va a enfrentar la humanidad o que tiene que enfrentar la humanidad en toda su historia. Saliendo un poco de ese discurso que él decía que era una gripecita, que bueno, que había que salir, que el país no podía detenerse y que las actividades tenían que continuar para que la economía brasileña se mantuviera activa. Bien, perfecto. Todo eso que vos decís que llevamos un mes, un mes capaz, un mes, no me atrevo a decir dos. Un mes, sí, un mes. Un mes, no da tiempo de corregir, no da tiempo. Yo no entiendo cómo es impresionante que estamos continuamente diciendo no salgan en turismo, no salgan en Semana Santa, no salgan en turismo. La gente que, vos creés que sale igual, que se la da igual. Bueno, había algo que era inevitable. Hoy es primero de abril. Hoy comienza un nuevo mes y hoy comenzaron el pago de las pasividades. Diego tiene una imagen ahí del centro de la ciudad en estos momentos. Esta es una casa de pagos, bien identificable, y ahí pueden percibir y observar la fila de personas que en su mayoría son grupos de riesgo. Más allá de que algunos han tomado los recaudos y han firmado poderes para poder cobrar los haberes, que sea un hijo, un hermano, un pariente más cercano. Bueno, hay muchos adultos mayores que están saliendo porque tienen que cobrar, porque además es su derecho y porque es necesario recibir ese dinero. Pero claro, están en una mañana donde hay amenaza de lluvia, donde hay aglomeración de personas. Bueno, hay que tratar de mantener todos los cuidados necesarios y la distancia pertinente de no más de dos metros, con todo lo que eso conlleva. El tiempo va a ser mucho más demorado el proceso del pago. Esas personas van a estar seguramente un largo rato por allí, pero bueno, es inevitable. Capaz que para el mes que viene se pueden encontrar algunas otras alternativas, pero para este era imposible. Sí, la gente de Repago, de Puerta del Este, había tomado esa precaución y a través de un teléfono daba a los mayores 65 la posibilidad de que se comunicaran para enviar a hacer el pago seguramente previo a su domicilio. Pero también te digo y decía que nosotros tomamos como referencia y vemos, porque las noticias así lo dicen, lo que pasa en España, en Italia, que son los referentes de nosotros porque son prácticamente los dos países latinos también, donde la mayoría de la gente al primero no dio bolilla, lo tomaba con sonrisa, los jóvenes seguían participando de sus fiestas, incluso también a veces no entendemos, en Artigas se dio la vuelta de este pibe que jugaba en Peñarol, de Darwin, que lo hablábamos cuando al fútbol. No se acaso. Eso fue una desinformación o una información incorrecta. Darwin y Núñez volvió con su madre desde España, pero llegaron a Montevideo y se fueron a Artigas en vehículo particular. Sí, sí, sí. Sí ocurrió otro caso de otro joven que sí volvió en homenés. Pero lo de Darwin era que había invitado a Vigital, se estaba jugando al fútbol en la Chacrita que tienen ellos, afuera de Artigas. Ah, sí. Después decía que andaban al centro de la ciudad, se comprobó que no, que era un hermano muy parecido, pero sí lo del fútbol y fue notificado, porque se ve que la barra de amigos, como es cuando llega, van todos allí, habrán ido a comer un asado, habrán jugado un partido de fútbol y le dijeron, no, pará, vení de un país que normalmente por lo menos respeta los 14 días. Pero sí, con ese otro que tomó el ómnibus, pero dijo que no tenía los síntomas, ¿verdad? Bueno, pero podés ser asintomático y contagiar igual. Claro. Digo, se toma... Incluso dicen que la mayoría de los casos podés ser asintomáticos. Sí, podés estar, no darte cuenta y haber contagiado. Claro. Hay una institución en España que habla de que, en datos más reales, no los que da oficialmente el gobierno, España podría tener 7 millones de personas infectadas de coronavirus. Estamos hablando de 7 millones contra 70.436, que es el dato de activos que hay ahora en España y que da algo que ya no vamos a conocer. En total son 102.136. Porque le da la relación del 10%, ¿verdad? Claro. Hay instituciones que hablan de que ya serían 7 millones los contagiados, pero claro, no hay una capacidad para hacer los test a todos y la mayoría de ellos son asintomáticos. Y pueden incluso estar contagiando a otras personas en estos momentos que eventualmente van a presentar esos síntomas. Por lo tanto, hay diferencias. A ver, ayer hablábamos largo y tendido con mi padre por teléfono después de varios días y llegábamos a esa conclusión, ¿no? Que me parece bastante lógica. La situación de Uruguay es bastante más fiel a la realidad el conocer día a día cuáles son los casos nuevos que se detectan, como por ejemplo que ahora sabemos que son 338, de los cuales 295 están activos, son dos muertos y 41 recuperados. Porque somos una población pequeña, somos 3 millones y medio de habitantes y llegar a mil test por día en una población de 3 millones de habitantes en realidad es una muestra bastante representativa de la realidad. ¿Habrá un margen de error? Sí, más o menos, muy poco. Pero es difícil creer que en Argentina estén con 787 casos activos, con 27 muertos y 240 recuperados, cuando en Chile, que la población es mucho menor, hay 2.781 casos activos ahora y 16 personas fallecidas. El tema es que mil muestras por día en Argentina no es nada, no es representativo de la población ni mucho menos. Entonces, para los países más poblados, es muy difícil tener cifras reales de cuántas personas están contaminadas por este virus, afectadas y pueden haber contagiado a otras personas. Pero en países como Uruguay, que son mucho más pequeños, sí es bastante más fiel a la realidad del resultado. La realidad es que tenemos que aquellos que no tienen la necesidad, que pueden quedarse en su casa, lo hagan. Hay muchos que tienen que salir a trabajar, es lógico. Hay otros que tienen que estar al principio de esto. Lo fundamental es que la gente de la salud no se nos enferme, no se contagie. Creo que en este momento hay más de 30, algo así, en todo el país, que ha dado y ahora se van a priorizar en los test, por ejemplo, en Salto, que se comenzaron a hacer hoy, creo que se comienzan 50 por día. Y seguramente para controlar y para cuidar los que están en primera línea, gente de la salud. Yo te decía que nosotros miramos España, Italia, a ver si llega al pico, si comienza a bajar, si es como China, que ya pasa un segundo. Miramos otros lugares, como Estados Unidos, donde sería terrible lo pronóstico que dan de la gente que puede morir. Es increíble, pero verdad. Sí, trepó a 188.881 casos de Estados Unidos. En lo que va del día, o sea, desde la medianoche hasta ahora, ya murieron 13 personas y se sumaron 351 casos más. ¿Dónde? En Estados Unidos. En Estados Unidos. Y hay otros lugares. Ayer un amigo pasaba realmente de cosas que circulan en Ecuador, en lugares realmente, claro, como decimos, donde en esas ciudades capaz que no hay un sistema de salud, donde la gente está en la calle, está en la calle y donde muestran de familiares que han fallecido que están en la vereda tapados y no hay ambulancia para levantarlos. Y dicen que tienen que esperar 48 horas ahí para ver cómo los llevan. Del lugar en el hospital donde la gente está afuera y algunos caen. Realmente, ver esas imágenes que son chocantes, es ver también la realidad nuestra. Sí, bueno, muchachos, por ahora llevamos esto controlado, pero no nos descansemos, no agarremos el mate, salgamos a pasear, no salgamos, yo sigo sosteniendo, ¿no? Hay necesidad de salir a hacer gimnasia, correr una hora, salir, es duro estar encerrado, pero hay necesidad. Y se tienen que buscar alternativas, ¿no? En la medida de lo posible. O sea, el propio ministro de Salud Pública lo dijo, las actividades saludables deportivas son saludables de por sí y buenas, pero también es necesario buscar algunas alternativas que se pueden utilizar en la casa. Quien tiene equipamiento para hacer gimnasia, quien no, bueno, puede buscar hacer algo más artesanal, pero en la medida de lo posible quedarse dentro de sus hogares. No es obligatorio, pero es lo que se está pidiendo como también un aporte que hace cada uno a la sociedad en general, ¿no? Bueno, acá preguntan otra vez, el gran trabajo de la doctora Rosa Blanco y Patricia Baruso, siguen algunos enojados. Hay gente que está enojada ayer, te digo, hay algunos comentarios que yo llevo acá de gente que está en la casa, que son tiras, yo les llamo tirabomba, porque están solamente para pálida, para pálida, para pálida, Eso me dice usted a mí, que yo tiro bomba de humo. No, pero ahora estás tranquilo, porque estás ahí dominado, cuando venga la luna acá vamos a ver. No, pero yo te digo, de gente que está continuamente, están en contra de traer a los uruguayos que están en el mundo, y de ahí a uno decía, lo que gasta, a ver, no es una persona, no es sólo tal vez que hay que traerlo, es una orden o un implementado por todo el gobierno de Uruguay de traer a los uruguayos, que eran casi 3.000 en el mundo, cuando sucedió esto, donde se han traído a 1.800, donde queda casi 1.000 todavía de lugares remotos. Y hay gente que está en contra de esto. Hay gente que dice, ¿por qué en vez de gastar 200.000 dólares, que nos sale mandar el avión militar, no lo invertimos en la gente? Digo, ¿qué opinión te puede tener de eso? ¿Jugátela algún día? Me la voy a jugar después que mis perras dejen de ladrar, porque llegó el pedido que hicimos y, bueno, parece que están como locas acá. Ah, sí. Se ponen malas cuando llega gente que no conoce. Ah, pero no te mueves, realmente no te mueves. ¿Cómo que no me mueves? Pero, ¿y qué? Respecto a la situación, respecto a la situación de... Y dale algo al que te diga, conociéndote a vos, que caminá con los coditos el pobre perro de aprovechar, a quien le dijo, está con el negro Vitor Hugo, ladrá, ladrá. El trabajo que está haciendo Casillería es impresionante, porque están removiendo cielo y tierra para poder traer a las personas que están fuera del país, que están varadas por distintos motivos. Pero también hay un reconocimiento, incluso seguramente pudiste leer un comunicado conjunto entre Estados Unidos, Canadá, no recuerdo cuál era el otro país, creo que Gran Bretaña, que resaltaban y destacaban la actitud del gobierno uruguayo en materia de encontrar rápidas soluciones por el corredor sanitario que crearon en Uruguay, para que muchas personas que estaban en la región y que eran ciudadanos norteamericanos, canadienses y británicos, pudieran ser rápidamente repatriados ante la situación del COVID-19. Por lo tanto, también hay un reconocimiento de grandes potencias mundiales en materia diplomática, cómo está trabajando Uruguay. Y hay un reconocimiento, me parece, de la población en general, incluso quienes lo votaron, quienes lo apoyan o no, a Ernesto Talvi y al equipo que formó Cancillería de la República por lo que están haciendo hasta ahora. Claro, hay gente, porque no lo ha tocado, no tiene ningún familiar tirado en alguna parte del mundo que tiene los boletos para volver, pero que se postergaron los... se cayó, no hay, se suspenden los vuelos porque no podemos salir y bueno, quedan en un país a veces agotando los recursos, no tienen familiares y es lógico que habrán salido en su momento de su licencia, en sus vacaciones, pero digo, si un uruguayo no, aquellos que ya están viviendo, como el huevo que estuvo charlando con nosotros, vino a Uruguay a visitar y volvió a España, gente que ya está viviendo en otros países, no, pero aquellos uruguayos que quedaron de esto, a partir del 13 de marzo en alguna parte del mundo, sería muy inhumano dejarlos que estén tirados en un aeropuerto, que estén tirados en algún hospital, que estén tirados en algún lugar por ahí, sin tratar por lo menos de hacer el intento. Así que no estoy con eso que tiran, porque incluso se ha dado de gente que ha criticado y que critica, yo no lo voté, yo no estuve, que todo el otro, de que se dio situaciones de que quedaron ellos por esas cosas de la vida en otro país y acá no hubo de bandera porque no existe la bandera ahora, no existe bandera. Fuimos a buscarlos y lo trajimos. Después de un tiempo seguramente volverán a tener su discrepancia, y manifestarla, y despotricar, y hablar mal, y de todo lo demás, pero serán otros tiempos ahora. Había que traerlo de la familia, se fue y se los trajo. Eso es lo importante, de verdad. Bueno, andá, dale algo a los perros. Le digo antes de la pausa. Sí, no, no, antes de la pausa, después de la tanda, vamos a hablar un poco, salir un poco del tema COVID-19, que es bastante recorrente y redundante, pero de todas maneras es importante informar siempre. Pero vamos a hablar un poco de temas policiales. En estos momentos, todavía continúa, creo, no sé si ya volvieron los compañeros, una conferencia de prensa, jefatura de policía de Salto, respecto a la desarticulación de una narcobanda, una de las más importantes en la región norte del país, que tenía a sus cabecillas aquí en Salto, uno de ellos fue detenido en Bella Unión, se les imputa 10 delitos, se incautaron armas, se incautó droga, realmente impresionante, un arsenal, lo vamos a estar hablando después de la pausa que les presentamos. Y no solo eso, ¿no? Siguen muriendo gente, como te vi de ayer, siguen cayendo lo que va del año o lo que va de marzo, bueno, hoy comenzamos abril, ha sido terrible, porque el último día terminó con otras muertes, más igual, algo que no se puede parar, ver cómo controlamos también todo lo que es el descontrol en los hogares con aquellas personas violentas, donde los niños y las mujeres tienen que estar, me imagino, como deben estar dentro de un hogar con un tipo realmente sacado, fuera de sí, son todas cosas para charlarlo después de los mensajes, Rodri. No. No. Comaja, 45 años. Festejamos nuestro aniversario con una muy buena noticia. Ya superamos los 22.000 socios. Estamos presentes en cuatro ciudades con locales propios y seguimos trabajando con nuestros préstamos amortizables, plazo fijo, préstamo familia y el préstamo guinaldo. Por más información visite nuestra página web, escríbanos a nuestra cuenta de Facebook o comuníquese vía telefónica a cualquiera de nuestras sucursales. Visítenos. Comaja, su cooperativa amiga y solidaria. En nuestros puntos de venta Fénix, todos los días encontrás las mejores picadas y nuestros fiambres de exportación. Además, en nuestra roticería el menú familiar preparado con los mejores ingredientes. Ingresá a nuestra página Facebook para ver cada día nuestro menú. Rápido, económico, rico. Fénix Venturini. Con la calidad de siempre. Está pronta la comida. Bocati es la mejor opción para resolver el almuerzo o la cena de manera rica y sana. Hacé tu pedido al 473-448-888 o visitanos en Brasil 855. Abierto todos los días de 11 a 15 y de 19 a 24 horas. Germán, Intendente, lista 10. Para que salto, vuelva a hacer salto. Germán, Intendente. Puerta al Este, Red Pagos. La mejor y más rápida atención. 19 de abril y Gutiérrez Ruiz. Y ahora también, Casa de Cambio. Hoy los pequeños comercios no pueden abrir sus puertas y un mes sin ventas puede llevarlos a la quiebra. Por eso se unieron para seguir dándote lo mejor sin que tengas que salir de tu casa. Descargá la web app de los pequeños comercios en vaiviene.com.uy y apoyá el comercio de tu barrio sin salir de tu casa. Consumir responsablemente también es un acto de solidaridad. Va y viene lo mejor del barrio. Mariana te acompaña en Soriano. Se le suma Natalia en Maldonado. Junto con Patricia en Flores. Y Virginia que lo hace en Rocha. Todas unidas a Ofelia que te acompaña en Tacuarempó. Somos más de 1.500 personas en todo el país. Unidas para acompañarte donde estés, donde vayas y donde nos necesites. Unidas, la única red de servicio de acompañantes con cobertura nacional y conocimiento y experiencia local. Casa Jaco te invita a renovar tu casa en este otoño. Mes de descuentos especiales en Juego de living, juego de patio, lavarropas, heladeras, freezer, equipo de audio, televisores. Además, plancha, tostadora, licuadora, batidora. Ahora es el momento de cambiar. Casa Jaco, Blandengues, Esquina Parque Solari. Todas en las tarjetas y créditos. GenNacol. Primer matriz de colágeno con la exclusiva tecnología Aminolog Secuencial. GenNacol aporta al organismo la cantidad y concentración necesaria en aminoácidos para producir los cinco tipos de colágeno estructural que nuestro organismo regenera y necesita a diario. GenNacol. Diez veces más rápido en su acción. CACSON presenta crédito estudiantil desde 5.000 hasta 12.000 pesos. Hasta en 10 cuotas desde ahora hasta el 31 de marzo. Y además te llevas un cupón de regalo por hijo de 1.000 pesos cada uno para comprar útiles. Te podés llevar hasta tres cupones con tu crédito. Venite ya por tu crédito estudiantil con regalos. CACSON, Uruguay 745. En este otoño, Gomería Varela presenta Plan Recambio de Cubiertas. Para motos Nayasa de 18 a 1.600 pesos y de 14 a 17 a 1.400 pesos con cámara y colocada. Para autos, Firestone 175-7013 a 10.600 pesos. Y 175-7014 a 11.600 pesos. Todas las tarjetas. Gomería Varela, Plan Recambio de Cubiertas al Mejor Precio en la Ciudad. Horario de 7 a 19 horas. En Varela 835. De vuelta, de vuelta estamos. Preguntan si sabemos de alguien que esté levantando recibos a domicilio para hacer los pagos. Gente mayor. Hay, ¿no? Hay empresas. Hay gente que está para los motos mandados, ¿verdad? De cadetería. Sí, que nos informen, por favor. Si nos está mirando alguno, perfectamente podemos dar esa información para compartir con la población. Parece mentira, dice Víctor Hugo. En hábitat el primero de mayo, desgraciada, la cola cae, no respetan. Están pegados uno al otro. Todos necesitamos cobrar. Todos necesitamos estar sanos. Hay personas mayores necesarias que venga o vaya a la policía. Piensele que hay que tener distancia y a veces la gente no entiende. Cree que estando pegado va a llegar más rápido. Y bueno, es difícil, es difícil, ¿no? Sí, es difícil porque además está todavía en la calidad del uruguayo de que si dejas cierto espacio alguien se te va a colar y se te va a meter adelante. Preguntan, Rodrigo, si están todos los hábitats y repagos abiertos para cobrar jubilaciones y asignaciones y el horario habitual. Sí, y aquellas personas que cobran habitualmente directamente en el BPS tienen que ir a cualquier hábitat por repagos a cobrar sus habeles. Perfecto, el pueblo pregunta, Rodrigo, y Mano Suelta contesta. A lo mejor cuarentena es estar metido en un monte de ciento... ¿Le diste comida a los padronitos? ¿O vos estás esperando que algún vecino... No, todavía no. ¿Eh? ¿O le diste una patichita para que duermen? Comen al mediodía, a las doce. Bien, bien, bien. Y después a las diez de la noche, tienen horario. Rodrigo, hay alguien acá y dice, ¿qué mejor cuarentena que estar metido en un monte a ciento ochenta kilómetros de la ciudad? No hay peligro porque no está en la plaza y rodeado de gente. Ahí no preguntaron nada. No, pero vos qué aconsejás. ¿Te piden consejo? ¡Juátela! Bueno, el que quiere ir al monte... ¡No, no! No puede salir de la casa, Rodrigo. ¡Tacante, no! Pero el que vive, que tiene una chacra, que vaya. ¡No, no! Viva la chacra. Pero se tiene que caer en la chacra, después no puede volver. No. La gente empezó a cobrar y no hay aumento de nada. Puro cuento. Ustedes pueden averiguar algo. En las tarjetas y asignaciones, todo igual. ¿Y el aumento dónde está, dice? El aumento rige a partir de hoy. 10,7 de OCE, 10,5 UTE y 9,78 Antel. ¡Ah, ese aumento no, papá! Recuerden que a partir de hoy ha aumentado en todas las tarifas, por lo tanto, cada vez que usted prende la lamparita, va a estar pagando un poquito más. Te estoy hablando de los aumentos de nuevo. Cada vez que llame por teléfono, va a estar pagando un poquito más. ¿Qué? Lo tiró, sos terrible, ¿no? Cada vez que abra la canilla, va a pagar un poquito más. Sacaste la zurdela y tú la tuviste que largar, ¿no? ¿Qué? Te descuido dos minutos y usted me va por la zurda, ¿no? Escuchame, lo aumento de la ayuda. No, no, simplemente informo y recuerdo a la población. En las tarjetas. Y a partir de hoy rige. La ayuda económica. Sí, ¿qué pasa? ¿No vino la tarjeta o sí? Del MIDE, tarjeta del MIDE y todo eso. Los que tienen las tarjetas tendrían que estar recibiendo ya los nuevos montos. Sí, ahora sí. No están llegando los nuevos montos, tienen que presentar el reclamo ante el MIDE, en este caso. Está perfecto. Debo suponer que esto. Dice, tengan cuidado para dar teléfono para realizar pago sin que sea una empresa. Tienen razón, porque son los abuelos que están, ¿no? Que están. Hay que tener cuidado. Sí, claro. El MIDE, ¿qué pasa? Que siguen sin atender, dice el Rodrigo. Hay muchas, le están pegando de arriba abajo al MIDE de salto. Incluso algún político, político, no, es decir, tienen menos votos que mi abuela, salen a dar, que mi abuelita, que ella tiene por lo menos 10, 20 votos, pero estos tienen menos. Salen a aprovechar y dar en este momento. Yo decía, en lugares, no es a través de los comités de emergencia que el MIDE puede meterse, pedir ayuda, porque ahí está la policía, está el ejército, está la intendencia, está la gente de la salud, ¿verdad? No pueden entre todos diagramar una ayuda a esta gente que está desbordada, porque la realidad es que tienen para dar la ayuda, pero no dan abasto con la atención. Sí, claro. Ayer se lo dije, la gente que está trabajando en la atención telefónica está atendiendo un promedio de 7, 8 personas, máximo 10 por turno, porque en realidad lleva como media hora cada uno de los casos de hacer el relevamiento, el cuestionario completo. Si no, habría que buscar otra forma de hacerlo un poco más rápido el proceso, darle más celeridad para atender más gente. Pero por ahora la única manera es insistiendo, ¿no? Insistiendo y hasta que en algún momento alguien atienda y le dé una solución a la situación que está atravesando cada persona, cada familia. Hace algunos años atrás estaban las comisiones de barrio. No existen más las comisiones de barrio porque ahora podrían ser de mucha ayuda, no para reunirse, sí para hacer un relevamiento a través de alguien en el barrio. Por ejemplo, había 120 comisiones, creo que no existe más, con igual que los destacamentos que se cerraron o algo, porque esos serían de mucha ayuda en este momento, de ver la realidad de cada barrio, ¿verdad? ¿Quién realmente necesita? Lo que pasa es que el Mides ya tiene relevado. En su gran mayoría, aquellas familias que son las más necesitadas, ya hay un relevamiento previo y esas familias ya reciben ciertos beneficios, ya sea a través de la tarjeta uruguay social u otro de los planes del Mides. Entonces, el problema ahora son las personas, principalmente aquellos informales, que se quedaron sin el ingreso diario y que necesitan acceder a un beneficio, a un subsidio del Estado. Esas son las personas que habitualmente trabajaban, que podían trabajar en negro o directamente vivían de changa o tenían un ingreso diario que dejaron de tenerlo. Y esa es la gente que ahora necesita y que tiene que comunicarse con el Mides. Y aparecieron muchas personas, por lo tanto las líneas se saturan y no es fácil para que con el personal que tiene el Mides a disposición y con sus trabajadores sociales se pueda hacer un relevamiento rápido de cada uno. Claro, porque tenían la realidad de lo que tiene la tarjeta del Mides. La otra realidad, el que vendía Pancho, el que no tiene el Mides y que vende la tarjetita... Ese que no pedía la asistencia social. ¿Cómo? Que ahora sí la está pidiendo. Claro, que esos son los 400.000 que en 15 días desbordaron y aparecieron. Que antes no estaban. Claro. ¿Verdad? Bueno. No estaban porque estaban trabajando. Sí. Y ahora dejaron de trabajar. No, sea malo, Rodrigo, sea malo. ¿Dónde está Murro? Llámame a los murros que venga ahí. Que durante cinco años... No es una cuestión de murros. Cinco años estuvo vendiendo humo, largando humo y hablando maravilla. Ahora lo quiero ver. Y lo otro, ayer, ¿qué te parece presentaron ahí, no? Presentaron algunas propuestas. Una de ellas es dar sueldo también, dar sueldo a esas 320.000 hogares que supuestamente son... Que no existían en el país, que ahora aparecen. Un sueldo durante tres meses. Y los más necesitados. ¿Cómo? Sí, esos informales que necesitan al menos tener un ingreso, una renta mínima todos los meses. El Frente Amplio lo propuso en la reunión ayer con el presidente de la República. Habla de que sería una erogación de unos 250 millones de dólares para el Estado. Porque sería por tres meses esa renta mínima por familia. Y que aseguraría el tener un ingreso y mantenerlos activos durante algún tiempo sin necesidad de que las familias que tienen alguna reserva, por poca que sea, tengan que apelar y hacer uso de ella. Y aquellos que no tienen reserva, bueno, tengan al menos cierto dinero en efectivo para continuar movilizando el mercado interno y además generando la capacidad de hacer las compras para la comida y los pagos básicos de todos los meses. Perfecto. Bien. Y vamos a hablar de esta banda, ¿verdad? Con razón ayer yo iba de la radio y vi como 10, 15... No, no digo 10, tal vez una cantidad menor. 7, 8 patrulleros todos frente al Hospital Salto. Es porque al ser detenido tiene que llevarlos a, este, primero... Hay que, una revisión médica. Ahí está. Y se debe a esta banda. Entonces, ¿cuántas personas realmente son los detenidos? Detenidos hay 5 y están a disposición de la justicia. Allanamientos, atención al dato, se hicieron 70. 70 viviendas fueron allanadas en las últimas horas desde el fin de semana. En Salto, en Bella Unión y en la región, en realidad. 30 con orden judicial y otras 40 donde los propietarios de las viviendas dieron permiso a las autoridades policiales de que ingresaran para hacer la revisión correspondiente. Son 4 hombres a los cuales se les va a imputar 10 delitos. Tráfico de drogas, armas y municiones, incendio, violencia, amenazas, receptación y encubrimiento, entre otros. Además se incautó cocaína, pasta base, marihuana y armas de guerra. Ahora, eso fue parte de lo que fue incautado en las distintas viviendas que fueron allanadas. Son 5 personas, uno de ellos el cabecilla de esta banda narco que operaba en todo el norte del país, que se fugó disparando de la policía de Salto el pasado fin de semana y que fue encontrado en Bella Unión y detenido allí por las autoridades policiales. Y ahora está a disposición de la justicia. Decíamos, a las 10 y media de la mañana estaba convocado a una conferencia de prensa por parte del comando de jefatura para brindar más detalles sobre el operativo realizado y cómo va a continuar esto a partir de ahora. En Salto Visión sí tenemos los informativistas ya, ¿no? Sí, sí, por supuesto, los compañeros ya están por allí haciendo el trabajo. Dice, sí, vino lo que prometió en la tarjeta. Ayer ya estaba depositado la plata, van a dar el doble de lo que cobraban pero en dos veces. Algunos ya han cobrado la mitad hora y la mitad fin de mes. El monto de siempre se le agrega, bueno, esa cantidad, ¿verdad? Por ejemplo, si me habilitan... Estaban preguntando por acá si el hábitat de shopping está funcionando, si está abierto para pagar. Tengo entendido que nunca cerró el hábitat de shopping, ¿no? El shopping sí cerró sus locales comerciales pero el hábitat sigue funcionando. Por lo tanto, los pagos sí se están realizando. Bueno, hay problemas sobre las ollas solidarias también. He estado leyendo, no sé si fue en Dierocambio o en el pueblo, los dos que tenemos en otra ciudad, sobre las recomendaciones, dicen que no las van a permitir. Yo creo que habría que buscar el mecanismo, pero indudablemente hay mucha gente que necesita la ayuda. En la noche, imagínate un niño, una persona mayor, irse a comer sin nada, realmente no es bueno. No es bueno, ¿no? Y sobre todo donde hay niños. Lo que sí habría que hacer es buscar la manera para que no suceda esto que está sucediendo con los pagos. De que realmente se tomen las precauciones, por ejemplo, el fin de semana se va a volver a hacer allí en Solís y Solano López, de tomar las precauciones novenidas con niños, de venir uno por familia y de estar alejado de los otros o mantener la distancia. Hay otra que se va a hacer acá el sábado también en Apolón y Viera, la que vos dijiste que había sido suspendida. Sí, exacto, Apolón y Viera. Bueno. ¿Qué la van a hacer el sábado? Una ensaladera mañana también. La barra de Ceibal, los muchachos están haciendo. José López se llama, ¿no? El primer médico fallecido por coronavirus, se especializaba en el área de medicina nuclear, era profesor del Instituto Paster y era director técnico de tecnología de avanzada, o matológica, ¿no? El primer médico fallecido por coronavirus que sucedió a la madrugada, ¿no, Rodrigo? Sí, el segundo, ¿no? Segundo. Había 12 en el CETEI anoche, ¿no? 12, según había informado en la conferencia de prensa el Ejecutivo Nacional, sí. Y este sufría otras patologías previas y simultáneas también. Estaba internado en el CETEI hacía ya algunos días. Y este es un hombre que también participó del Comité Ejecutivo del Sindicato Médico del Uruguay, ¿no? Con una trayectoria muy marcada y una especialización que no hay muchos especialistas en medicina nuclear justamente en nuestro país. Bueno, una persona muy querida por el ambiente, sobre todo de los médicos en general. Y que, bueno, su familia tendrá que despedirlo ahora tomando todas las medidas pertinentes, ¿no? Por parte de la casa velatoria, bueno, el proceso del entierro y demás. Es todo muy complicado, ¿no? Son momentos realmente complejos. Vamos a los mensajes, el tanda y ya volvemos. Hoy los pequeños comercios no pueden abrir sus puertas y un mes sin ventas puede llevarlos a la quiebra. Por eso se unieron para seguir dándote lo mejor sin que tengas que salir de tu casa. Descargá la web app de los pequeños comercios en vaiviene.com.uy Y apoyá el comercio de tu barrio sin salir de tu casa. Consumir responsablemente también es un acto de solidaridad. Vaiviene. Lo mejor del barrio. Salto se une para combatir al dengue. Colaboremos en eliminar los lugares donde se crían. Tirando o dando vuelta objetos donde se acumule agua, como gomas, botellas, frascos, cacharros o baldes. Cambiando seguido el agua de floreros y bebederos. Previniendo con el uso de repelentes y mosquiteros. Sin mosquito no hay dengue. Intendencia de salto. GenNacol. Primer matriz de colágeno con la exclusiva tecnología Aminolog Secuencial. GenNacol aporta al organismo la cantidad y concentración necesaria en aminoácidos para producir los cinco tipos de colágeno estructural que nuestro organismo regenera y necesita a diario. GenNacol. Diez veces más rápido en su acción. En nuestros puntos de venta Fénix, todos los días encontrás las mejores picadas y nuestros fiambres de exportación. Además, en nuestra roticería el menú familiar preparado con los mejores ingredientes. Ingresa a nuestra página Facebook para ver cada día nuestro menú. Rápido. Económico. Rico. Fénix Venturini. Con la calidad de siempre. Barraca Daimán. En Brasil 1248. Tiene para ti todos los materiales y el equipamiento necesario para construir, reparar, equipar y decorar tu hogar. A través de un servicio innovador, basado en una atención rápida y personalizada. Barraca Daimán. Con estacionamiento propio e imperdibles ofertas de la semana. Aprovechalas. Debido a la emergencia sanitaria decretada por el gobierno uruguayo, Óptica Florida se adhiere a la medida y mantendrá cerrado su local comercial ubicado en Salto Shopping hasta que se revierta la situación. Por consultas, continuaremos atendiendo a través de la línea telefónica 097-525-668. Muchas gracias. Caxon presenta Crédito Estudiantil. Desde 5.000 hasta 12.000 pesos. Hasta en 10 cuotas desde ahora hasta el 31 de marzo. Y además te llevas un cupón de regalo por hijo de 1.000 pesos cada uno para comprar útiles. Te podés llevar hasta 3 cupones con tu crédito. Venite ya por tu crédito estudiantil con regalos. Caxon, Uruguay, 745. Caxon, Uruguay, 745. Caxon, Uruguay, 745. Caxon, Uruguay, 745. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! 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 Un joven de 30 años aproximadamente fue dejado en la puerta del sanatorio de emergencia de Casa de Galicia y falleció minutos después con varios impactos de bala. No, no, no. Eran las heridas que presentaba. Pero es la otra parte. Sí. Es la otra parte que estamos hablando. Ha sido impresionante también. ¿Qué se está dando? Los movimientos a través de los narcos, los ajustes de cuentas, porque marzo fue increíble y no paran? ¿O porque quizás estamos abocados, habría que ver, si no estamos realmente, tratar de ver una comunicación, por suerte en salto no se da, si no estamos abocados todo a esto de la epidemia y hemos descontrolado o estamos descontrolando la otra parte también que era ya una... No sé si descontrolando, pero es lógico que el centro de atención, principalmente la cobertura mediática, pase por el tema de la epidemia y no tanto por la situación de los homicidios o la inseguridad, que es algo que ya lamentablemente está instalado en la sociedad, ¿no? Es algo con lo que vivimos hace mucho tiempo, es la nueva normalidad o realidad de nuestro país, lamentablemente es así. No pasa solo en Uruguay, pasa en todos lados. Y ahora, bueno, como que la novedad es el COVID-19, hay una cantidad de medidas y noticias distintas todos los días que amerita una cobertura más especial. Pero igual, no dejemos de lado estas noticias, como por ejemplo en Rivera, donde una banda narco, un grupo criminal brasileño, disparó 60 veces contra una vivienda y no conformes con eso, ingresaron, volvieron, ingresaron a la casa, rociaron con combustible las paredes, le prendieron fuego a la casa, estando la dueña de la casa con sus hijas menores de edad adentro, que felizmente lograron salir a tiempo y que hicieron la denuncia. Pero ya, claro, el fuego había tomado prácticamente toda la vivienda cuando llegaron los servicios de emergencia y aparentemente se trata de un control de territorio, de una vendetta entre familias. Parece que la situación está bastante complicada en Rivera y además de esa situación, también en Rivera encontraron a una persona herida por disparos de bala, que terminó perdiendo la vida en horas de la madrugada también. Así que es otro homicidio que aparentemente está relacionado con esta situación de pelea por territorio, de control de territorio en Rivera. Sí, no, no, pero está terrible, está terrible. Tenemos las tapas de los diarios, Rodrigo, después seguimos recibiendo mensajes. La gente está, bueno, de su casa, por suerte, respetando, no saliendo y viene una semana importante. Esta es la que viene para que estemos en casa, para que tratemos de que esto, que va a tener un pico, señores, porque esto lo estamos viendo en todo el mundo y hay que prepararse para eso. Y creo que la gente de la salud lo está haciendo. Vamos a tener un pico y ojalá, si nosotros aportamos nuestro granito de adena y lo que puede quedarse, que queda en su casa, vamos a amortiguar un poco lo que sería, ¿no? ¿Vamos a los diarios? Sí, el problema es que nunca sabemos cuándo es el pico, cuándo lo vamos a alcanzar. Supuestamente cuando España lo alcance en esta hora. O ese es el último. Claro. Este espacio es una presentación de... El pueblo informa cayó al líder narco con armas de guerra, ahí está en la fotografía principal, algo de lo que fue incautado. Hay 338 casos de coronavirus en el país y 12 pacientes están en CTI. Intendente convoca que nadie venga a visitar Salto durante Semana de Turismo. Muchos salteños se acercaron al sindicato policial para colaborar con los tapabocas. En su portada hoy, diario Cambio 5 formalizado tras de ese desarticular banda narco que operaba en la región. Lo informó Rodrigo, 10 y media había una conferencia de prensa, vamos a tener informativo al mediodía. Horas de negociación, la Intendencia y Abdión están tomando medidas realmente muy importantes. 338 casos positivos ayer y un nuevo fallecimiento decidido en la madrugada de hoy. Avisos, bueno, el aviso a los lectores que va a llegar un poquito más tarde el diario debido a tomando todas las precauciones. El 65% aprueba la gestión de la calle POU y el 74% apoya la campaña contra el coronavirus. Comenzaron test en el laboratorio de virología, tal como fue anunciado en Salto. Diario Cambio para hoy. El país tiene y cumple 60 recluidos pensando en el regreso. El Senado vota hoy el fondo coronavirus impuesto, grabará pasividad pública y privada. Estudian los pasos a seguir luego de Semana Santa. Todas las jubilaciones de más de 120.000 serán afectadas. La calle tiene el 65% del respaldo de la población, decenas de vacunas y fármacos a estudio, pobreza y déficit con el alza en fin del periodo. Vamos con el observador, Juan Pedro Damián y la política le hizo daño al club. Peñarol se nacionalizó. Las oportunidades de negocio y la actitud emprendedora que llegaron junto al coronavirus. Chocaron los codos, así estaba la reunión ayer entre la calle POU y autoridades del FA. Discusión sobre tributo a sueldos y jubilaciones llega al Parlamento. La pobreza volvió a subir y la indigencia se duplicó el último año. Este espacio fue una presentación de... Bostor, piensa en seguridad. Bostor, le da tranquilidad. Bostor. Está pronta la comida. Bocati es la mejor opción para resolver el almuerzo o la cena de manera rica y sana. Hace tu pedido al 473-448-888 o visitanos en Brasil 855. Abierto todos los días, de 11 a 15 y de 19 a 24 horas. Debido a la emergencia sanitaria decretada por el gobierno uruguayo, Óptica Florida se adhiere a la medida y mantendrá cerrado su local comercial ubicado en Salto Shopping hasta que se revierta la situación. Por consultas continuaremos atendiendo a través de la línea telefónica 097-525-668. Muchas gracias. En este otoño, Gomería Varela presenta Plan Recambio de Cubiertas. Para motos Nayasa de 18 a 1.600 pesos y de 14 a 17 a 1.400 pesos con cámara y colocada. Para autos, Firestone 175-7013 a 10.600 pesos. Y 175-7014 a 11.600 pesos. Todas las tarjetas. Gomería Varela, Plan Recambio de Cubiertas al mejor precio en la ciudad. Horario de 7 a 19 horas en Varela 835. Casa Jaco te invita a renovar tu casa en este otoño. Mes de descuentos especiales en... Juego de Living, Juego de Patio, Lava Ropas, Heladeras, Freezer, Equipo de Audio, Televisores. Además, plancha, tostadora, licuadora, batidora. Ahora es el momento de cambiar. Casa Jaco. Blandengues, Esquina Parque Solari. Todas las tarjetas y créditos. Salto se une para combatir al dengue. Colaboremos en eliminar los lugares donde se crían. Tirando o dando vuelta objetos donde se acumule agua, como gomas, botellas, frascos, cacharros o baldes. Cambiando seguido el agua de floreros y bebederos. Previniendo con el uso de repelentes y mosquiteros. Sin mosquito, no hay dengue. Intendencia de Salto. Ana María te acompaña en La Valleja. Sonia se le suma en Río Negro. Junto con Alba que le sigue en Rivera. Todas unidas a María que te cuida en Durazno. Somos más de 1.500 personas en todo el país. Unidas para acompañarte donde estés, donde vayas y donde nos necesites. Unidos. Comaja. La única red de servicio de acompañantes con cobertura nacional y conocimiento y experiencia local. Comaja. 45 años. Festejamos nuestro aniversario con una muy buena noticia. Ya superamos los 22.000 socios. Estamos presentes en cuatro ciudades con locales propios. Y seguimos trabajando con nuestros préstamos amortizables. Plazo fijo. Préstamo familia. Y el préstamo aguinaldo. Por más información visite nuestra página web. Escríbanos a nuestra cuenta de Facebook. O comuníquese vía telefónica a cualquiera de nuestras sucursales. Visítenos. Comaja. Su cooperativa amiga y solidaria. En Cisamérica tienes la libertad de poder elegir los mejores hospitales del mundo. Junto a los médicos de mayor experiencia. Y las tecnologías médicas más avanzadas que existen. Parece inalcanzable, pero no lo es. Infórmate en cisamericagroup.com o por el 2626-0082. Cisamérica. El plus en salud que tu familia merece. Barraca Daimán. En Brasil 1248. Tiene para ti todos los materiales y el equipamiento necesario para construir, reparar, equipar y decorar tu hogar. A través de un servicio innovador, basado en una atención rápida y personalizada. Barraca Daimán. Con estacionamiento propio e imperdibles ofertas de la semana. Aprovechalas. GennaCol. Primer matriz de colágeno con la exclusiva tecnología Aminolog Secuencial. GennaCol aporta al organismo la cantidad y concentración necesaria en aminoácidos para producir los cinco tipos de colágeno estructural que nuestro organismo regenera y necesita diario. GennaCol. Diez veces más rápido en su acción. Bueno, ha pasado volando la hora, Rodrigo. ¿Cuánta gente que dice acá? Bueno, la gente de Caxon que nos manda saludos. Están trabajando a puertas cerradas y pasan los teléfonos que después nosotros vamos a comunicar. Mucha gente trabajando a puertas cerradas y a través de, como vos, a través de su casa también, con este sistema, ¿no? Y está funcionando mucho, ¿no? Se está utilizando mucho distintas aplicaciones. Por ejemplo, la de Zoom. Recién estaba leyendo un artículo por acá. Zoom, que es una app de una empresa norteamericana, hoy está valorada en el doble de lo que valen todas las aerolíneas civiles en Estados Unidos. Para que te hagas una idea de cuánto han valido los activos de las aerolíneas civiles, porque la aviación civil bajó muchísimo la cantidad de boletos que venden, de pasajes. Y la aplicación Zoom aumenta cada vez más su valor de mercado, teniendo en cuenta que cada vez son más las personas que lo utilizan para clases, reuniones. Bueno, es un sistema multiplataforma que permite que las personas ingresen a una videollamada con muchos usuarios en simultáneo para una reunión, para una clase, para distintos motivos o incluso entre amigos. Por lo tanto, Zoom se ha vuelto una de las aplicaciones más populares del mundo. Me cuento antes de irnos, Víctor Hugo, que el profesor y epidemiólogo de la Universidad de Harvard, Mark Lipschitz, aseguró que el 70% de la población mundial podría contraer el coronavirus. Esa es la situación hoy, la proyección hoy en el mediano y largo plazo. Lo más esperanzador que hay hasta ahora es la noticia que sale desde China, de que en China probaron dos anticuerpos que aparentemente tuvieron una alta efectividad y que se van a comenzar a testear ahora en animales y luego pasarán a la prueba en humanos. Según informan del laboratorio chino donde se está trabajando sobre estos anticuerpos, que sería una especie de vacuna preventiva para contraer el virus, así como las vacunas contra la gripe de influenza, virus de influenza estacional, bueno, esas vacunas estarían listas para las pruebas en humanos recién dentro de seis meses, por lo tanto podrían comenzar a fabricarse en masa si el éxito es asegurado, recién dentro de nueve meses, por lo tanto de aquí hasta dentro de nueve meses hay un tiempo bastante grande. Si buena noticia o mala onda, Rodrigo, nos vamos, nos vemos mañana, dale de comer a los perritos tuyos porque los vecinos ya veo que están ahí y nos vemos mañana, si os quiere, como siempre, y que la gente se quede en casa, Rodrigo, quedate en casa, Rodrigo, nos vemos mañana. Acá quedo, acá me quedo yo. Acá quedo, acá me quedo yo.